en la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿Qué tenemos hoy a su oído? Buenos días, Julio, hoy estamos al oído de cada nueva acción del gobierno y cada discurso del presidente que nos lleva al mismo barco que en estos dos años de gobierno ha navegado por las aguas de la incertidumbre. El escenario político ha cambiado totalmente en el país y eso se vio desde las últimas elecciones. La narrativa de culpar al gobierno anterior y siempre buscar victimizar al cambio empiezan a ser las crónicas de una muerte anunciada en un panorama que ahora va a cruzar una turbulencia compleja en su relación con el Congreso en medio de una ola de escándalos y de torpezas. O miren lo que está pasando con la reforma a la educación a la que le trabajaron, buscaron consensos y ahora no le sirve y ellos mismos la quieren hundir. Muy buenos para criticar, pero no saben gobernar. Pensaron que todo era soplar y hacer botellas o giren mejor hacia el ministro de salud que ahora resulta que dice que él no tiene que responder porque ni estructuró ni implementó el modelo de salud del magisterio. Es decir, otro que dice yo no lo creé. Cada nuevo error político de sus supuestos co-equiperos está llevando al escenario en el que mejor eso sí se desenvuelve el presidente y es arrancar campaña para defender a su gobierno y crear una ola nueva de indignación. Y al tiempo pues queda una gran pregunta y es ¿quiénes van a ser realmente la oposición? ¿Qué liderazgos se consolidan? ¿Quién realmente es el líder de todo esto? Porque ahora tampoco sabemos los partidos que han jugado silenciosamente qué rol van a empezar a asumir. Hoy no se puede negar que estamos frente a una de las más profundas crisis de gobernabilidad que se han vivido en el país. ¿Qué viene para Colombia cuando ni la oposición ni el gobierno parecen tener claridad? Ambos sectores divididos, muchísimos egos y en medio nuestras instituciones y democracia en riesgo por tanta radicalización del lenguaje que sólo llevará a más violencias. Acá no hay ninguna ruptura institucional, lo que hay es un gobierno herido, envuelto en escándalos de corrupción y que todo el tiempo lo que busca es victimizarse y excusarse. Si el gobierno no sabe a dónde va, pues la oposición menos y ese es el único panorama que se puede leer. Congresistas que juran que son presidenciables, abogados que por sus shows creen que también pueden ser candidatos, líderes del partido verde que ahora quieren posar más de derecha que la derecha, y especulaciones que suben, eso sí, muchos egos, pero no le están sumando nada al país. Al final, las mismas tres personas de siempre en el Congreso defendiendo. Siempre es bueno recordar que a Venezuela no sólo la llevó al punto de una caída, sólo una dictadura, también la profunda ceguera y tal vez estupidez, ego y división de la oposición. Ojalá que hoy en el Consejo de Ministros, pues tomen decisiones importantes y se le pregunta al presidente en dónde quedó el Petro que hablaba de trabajar sin retrovisor por recomponer una agenda social. Y eso sí, esperamos que pida las renuncias más esperadas, la del ministro de Defensa y la del ministro de Salud. Yo soy Catalina Suárez, a su oído.